Hola Gaby, buen día. Hola, buenos días. Bueno, hacemos un pequeño balance, ya entregando las últimas porciones. Sí, ya estamos entregando las últimas porciones. Bueno, un nuevo lucro en Bomberos, que hemos realizado por siempre. Creo que ha salido todo bien. Bueno, entregando las últimas. Bueno, ¿cuántos se vendieron ahora? Estamos en las 1800 aproximadamente. Esto es un laburo que comienza unos cuantos días antes, ¿no? Sí, prácticamente lo enganchamos con el otro, ¿no? Desde abril que venimos trabajando, hicimos un lucro en junio, terminamos con el de junio y arrancamos con la preparación de él. ¿Y este sería el último, Gaby? Es el último del año. Habitualmente, bueno, son dos que hacen un práctico. Bien, agradecerle, ¿no? A toda la gente que compra, porque bueno, yo creo que hay un apoyo incondicional, ¿no? Totalmente, vos lo has dicho, ¿no? Realmente, de la manera que colabora nuestra comunidad, es realmente impresionante. Estamos muy, muy agradecidos de todo. Bueno, y unos pedecitos más que ayudan. Siempre ayudan, ¿no? Como habrás visto, estamos en obra. Y bueno, de a poquito lo vamos haciendo y este es un aporte realmente importante para ellos. Gracias, Gaby. No, gracias a vos.